Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar un truco muy sencillo para que activéis vuestro café. Si sois de las personas que toma café, pues para manteneros más despiertos, manteneros más despejados, en definitiva para activar vuestro sistema nervioso central, en este vídeo os voy a dar un consejo muy sencillo añadiendo un alimento al café que habitualmente tomáis, de manera que os mantendréis durante mucho más tiempo más despejados y que el sueño o la necesidad de dormir aparezca mucho más tarde. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Mirad, el café es una bebida muy beneficiosa, tiene muchísimos beneficios, básicamente en gran medida por sus altos niveles de cafeína, un alcaloide que nos ayuda a estimular nuestro sistema nervioso central, a activar nuestro metabolismo, pues a, por ejemplo, a que nuestros niveles de azúcar en sangre bajen siempre y cuando tomemos el café sin azúcar, etcétera, etcétera. De los beneficios del café hemos hablado mucho y al final de este vídeo os pondremos varios vídeos contándoos características, trucos y secretos del café que estoy convencido que os van a sorprender. Pero claro, muchas personas toman el café, entre otras cosas, aparte de que les guste y demás, para mantenerse más despejados, para que, oye, necesito estar despierto más horas, necesito activarme, tengo sueño o estoy estresado y quiero que mi cerebro, mi sistema nervioso central esté funcionando al máximo. Y os tengo que decir que hay una manera sencillísima y además deliciosa de conseguir este efecto, de activar aún más si cabe el efecto de la cafeína. Consiste, básica y llanamente, en tomar el café con cacao. Y diréis, ¿con cacao? Sí, señores, con cacao. ¿Y esto por qué? ¿Qué hace el cacao para que se active la cafeína del café? Pues en primer lugar, el cacao contiene una sustancia denominada teobromina que liga muy bien con la cafeína. Tienen un efecto muy similar, se le denomina efecto sinérgico. Efecto de que los dos van a, a lo mismo, a activarnos el sistema nervioso central. Pero aparte, y lo más importante, es que en el cacao hay una serie de flavonoides, unas sustancias que mejoran y muchísimo, la verdad, la circulación sanguínea que va a nuestro cerebro. De manera que facilita que tanto la teobromina que tiene el propio cacao, como la cafeína que estamos tomando con el café, lleguen antes y en mayor cantidad a nuestro cerebro. Sobre esto se han hecho muchos estudios, comparando grupos control sin nada, grupos tomando solo café y grupos tomando café y con cacao. Y se vio claramente que las personas que tomaban café y con cacao eran personas que se concentraban con más facilidad, que respondían de manera más ágil y notoria a distintos retos psicotécnicos que se les planteaban, en definitiva, personas que tenían su sistema nervioso central mucho más activo. De acuerdo, pues nada más. Espero que este consejo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.